El proceso de pilotear un avión es increíblemente fascinante en términos de los procesos mentales requeridos. Es decir, cuando uno está piloteando el avión y uno quiere que vaya hacia la derecha, pues hay un control que se ajusta hacia la derecha. Y cuando el avión está alejándose de uno, uno quiere ir para la izquierda, pues uno mueve esa palanca hacia la izquierda. Sin embargo, es distinto cuando está acercándose el avión a uno. Cuando se acerca, si uno quiere que vaya a la izquierda, tiene que darle a la derecha. Y si uno quiere que vaya a la derecha, lo tiene que mover hacia la izquierda. Porque si no, va a tener el avión viendo en la dirección contraria que uno quiere. ¿Qué pasa cuando uno se confunde? Y cuando el avión está llegando a uno y uno no hace el ajuste debido en ese proceso mental entre ir y venir. Es decir, cuando viene hacia uno y uno no hace el control correcto, si uno ejecuta el control correcto, en este caso, el avión quería que fuese para la derecha y lo estaba haciendo a la izquierda, ejecuté mal, pues mira, choqué. Choqué y es natural que choque porque no hice el ajuste correcto. Y este aprendizaje fue importante.